En operativo conjunto la policía, Serenazgo y la Fiscalía de Turno detuvieron a menores de edad en presunto estado de ebriedad, los cuales se encontraban en una discoteca clandestina ubicada en la cuadra 1 del Girón Ancash, en la urbanización Villa Universitaria. En ese inmueble se encontraban haciendo una fiesta semáforo donde acuden menores de edad, en la cual ha sido intervenida la persona de Uber Portal Zamora y se encontraban en el interior 26 menores de sexo masculino y 9 menores de sexo femenino. Los mismos que han sido intervenidos también expendían licor y han sido puestos en posición de la comisaría de la familia para que se realice la diligencia conforme a ley. En el lugar se encontró bidones de cañazo, el cual era mezclado con maracuyá. Este macerado se expendía a los adolescentes. Algunos de los menores, al notar la presencia de los efectivos policiales, empezó a correr tratando de escapar del lugar, cual no pudieron. Hubo licores de casi dudosa procedencia y en la cual al hacer la prueba de alcoholemia ha habido varios menores que han resultado con el resultado positivo y en la cual ya han tomado jurisdicción tanto la fiscal de la familia como el personal policial de la comisaría de la familia para que hagan todas las diligencias pertinentes. Los detenidos fueron trasladados a la primera comisaría para después ser entregados a sus padres. Las llamadas fiestas semáforo hoy en día son organizadas en lugares escondidos, a donde acuden gran cantidad de menores de edad, donde consumen licor y drogas con desenfreno. ¡Suscríbete al canal!